¡Aplausos! 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 Carmen, pero me queda corretendo El hijo mayorito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, el rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tu hija casareno Tú eres parte de mi vida Carmen, tu hija casareno Tú eres parte de mi vida Tú eres parte de mi vida ¡Aplausos! 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 Carmen, se me dio la galerita Fue el griso de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste A ver mis amores, amor mío Que me hiciste Que no puedo soportarte Sin poderte contemplar Ya que cada semana Para mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más A ver mis amores Y del cance de quererme No hay finales Que la gente me conoce Te dará Ya no te decidió Nombre y campeón Y suerte Según al antes Vi que nadie sepa Mi sufrir Internacional y exclusiva De la mitad Completamente Vivo para ti esta noche No te asombre si te digo Lo que fuiste ¡Hey! Policanto Para mi pobre corazón Por el fuego De tus mismos ojos De Dios Arumbraron el camino De otro amor Y pensó Que te adorabas Cievamente ¡Mendida! Que a tu lado Como nunca A veces ¡Mendidosa! Sin esas cosas Raras de la vida Sin el beso De tu voz Nac달 ¡Mendida! ¡Mendida! No hay en las que tenemos No hay en que dos horas Mil horas Con perro Y cuando llegaste Me tiraste ¡La venidís de loco! Si te estás copano Ya no te quiero ¡Ale, brío! ¡Ale, brío! ¡Ale, brío!